En la Asamblea Nacional se aprobaron las reformas al Código de la Democracia. Hubo criterios de unanimidad a la hora de allanarse o ratificarse en lo que finalmente se aprobó. En ambos casos contaron con más de 120 votos, pero en el fondo, ¿algo cambia? ¿O se trata simplemente de un maquillaje bien elaborado con un par de temas de relumbrón que en la práctica deja intacto el manejo de las cosas electorales? Se lo preguntamos al ingeniero Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, integrante del Badi. Buenos días, asambleísta. ¿Qué es finalmente lo que ha ocurrido con nuestra norma general en lo que se refiere a términos electorales? Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Yo creo que la Asamblea Nacional hizo un gran esfuerzo en entregarle al pueblo ecuatoriano una nueva norma democrática. Y digo un gran esfuerzo porque obviamente yo creo que en determinados casos se pudieron sobreponer los intereses colectivos a los intereses individuales. Y sí se toparon temas fundamentales que no terminan de resolver todo el ámbito de carácter electoral. Pero que sin embargo son pasos importantes en tener de manera principal un sistema democrático mucho más transparente. Un sistema electoral mucho más transparente. La transparencia como eje fundamental de una democracia. Pero lo hace más transparente, asambleísta, hace más transparente el sistema la eliminación del voto entre listas que la ciudadanía aprobó mediante consulta popular. Y que se lo hizo precisamente esta eliminación de ahora para fortalecer el sistema de partidos. Sin embargo hay quienes difieren de esa lectura. Lo invito a escuchar el criterio de Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Yo creo que fortalecen realmente a sus dueños, esa es la verdad. La libertad que tenemos los ciudadanos de poder escoger a la persona, a ese candidato, hombre, mujer. Que satisface o que esperamos que satisfaga las necesidades que realmente le podemos conocer. Porque al menos tenemos esa cercanía en el territorio. Que lo conocemos de alguna manera. Y obligar a que sea un voto en plancha definitivamente no es lo correcto. ¿Entonces se beneficia el régimen de partidos o de los dueños de los partidos? Efectivamente yo coincido con el criterio que ha dado el alcalde de Cuenca. Al respecto de que las reformas tienden a fortalecer a los partidos políticos en desmedro. Inclusive de los movimientos de carácter independiente o de carácter local que existen en las provincias. Al cual yo represento en la provincia de Pastaza. Y yo hice cuestionamientos a esto porque de manera clara esto termina beneficiando a los partidos políticos. El hecho de tener una votación cerrada. Ya no de poder escoger a los candidatos de entre listas que permitían. Que los ciudadanos tengan la posibilidad de escoger a los mejores cuadros. En las diferentes ubicaciones que podían estar entre diferentes listas. Ahora el ciudadano está obligado a votar por una plancha. Ahora ya no tiene la posibilidad de escoger a las mejores figuras de una lista. Inclusive los propios partidos políticos ya no van a tener la obligación de escoger a cuadros de excelente representación en cada uno de los espacios. Se van a preocupar exclusivamente de escoger como un referente principal exclusivamente a quien encabeza la lista. Este ha sido un cuestionamiento que nosotros hemos hecho. Y que lamentablemente en esto el interés de los partidos políticos ha estado por encima del interés de quienes representamos fundamentalmente a movimientos locales. Y vamos poniéndole nombre y apellido a los beneficiarios de este voto en plancha que es lo que ha quedado en firme. Y como única opción desde hace años es objeto de abierta promoción por la partidocracia y también por el correísmo. Vota todito, ni sé quién. Vota toditititito, ni sé cuál otra. Ahora queda institucionalizado. ¿Quiénes son los ganadores de esta reforma? Bueno, definitivamente en este caso particular son los partidos políticos que en su aspiración de llegar a ser presidenciables o de llegar a tener un gran peso de arrastre presidencial en las próximas elecciones tienden a querer tener a través de esto una gran representación parlamentaria. Entonces se han primado los intereses individuales y no únicamente eso. Usted decía al inicio que no primaron los intereses individuales sino los intereses del país y vemos que sí primaron los intereses individuales. Mire, yo me refería de manera global al conjunto de reformas. Desde luego tenemos algunos cuestionamientos ya en lo que tiene que ver a determinadas reformas y a determinadas disposiciones legales que inclusive no se llegaron a topar como es el caso, por ejemplo, de las circunscripciones territoriales en donde no se llegaron a topar precisamente también ¿por qué? Porque benefician a los partidos políticos grandes porque a través de eso ¿qué quieren tener? Quieren tener figuras políticas en las diferentes circunscripciones que les permitan llegar a tener una mayor representación parlamentaria. Entonces, pero de manera global yo manifestaba de que sí, de que son reformas que en determinados casos responden al requerimiento del país. Les menciono dos. Por ejemplo, la una, el tema del control del gasto electoral. Uno de los grandes problemas del país en el ámbito de la corrupción ha sido precisamente los procesos electorales. Allí se han iniciado los eventos de corrupción ¿a través de qué? Del financiamiento de los procesos electorales. De cómo se han constituido en este país de empresas electorales o electoreras que han financiado a candidatos que el día de mañana han tenido que ser favorecidos con grandes contratos, con jugosos contratos, con contratos faltos de transparencia. Y yo creo que ahí sí se ha dado un paso que no termina eliminando todo, pero que sí va a significar que exista mayor transparencia, por lo menos en lo que tiene que ver a aportes económicos en el tema electoral. ¿Sabes cuál es el problema asambleísta en relación a aquello? Que las reformas hablan de un monitoreo en tiempo real, pero no habla de sanciones en tiempo real. Y allí viene entonces el problema de los reglamentos que se elaboran al interior del Consejo Nacional Electoral, en donde a veces se pierde el sentido de una disposición. Monitoreo en tiempo real, pero con sanciones post-mortem. No sirven de mucho, no sirven de nada. Mire, todo va a depender del sistema que implemente el Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional está entregando ya un conjunto de disposiciones que permiten viabilizar de mejor manera el control del gasto electoral. El Consejo Nacional Electoral deberá implementar un sistema de control adecuado, que no va a eliminar al 100% todas estas distorsiones y todos estos manejos deshonestos en los procesos electorales, pero que yo sí creo son una contribución importante para poder controlar de mejor manera el tema del gasto electoral y principalmente el tema del financiamiento. Ingeniero Tello, en materia electoral la ley puede decir misa y lo que importa verdaderamente son los reglamentos. En base a ellos se gobierna, se ejecuta y a veces también se generan impunidades. Se dejan vacíos clamorosos que facilitan la inaplicabilidad de la norma. Y de eso no se ocuparon en estas reformas. Siguen estando, la elaboración sigue estando, la elaboración de reglamentos estando en manos de una mayoría simple y allí la posibilidad de adecuar la conducta electoral de los participantes. ¿En la Asamblea de esas cosas no se dieron cuenta? O, le pregunto, sencillamente no les importó tocarlos porque a la larga los termina beneficiando a todos. Bueno, el tema reglamentario no es atribución de la Asamblea Nacional, pero sí es atribución de la Asamblea Nacional buscar los mecanismos de control al respecto de que esos temas reglamentarios no vayan a contradecir al espíritu de la ley. Porque obviamente en el nivel jerárquico los reglamentos están por debajo de las leyes y bajo ningún punto de vista se puede permitir lo que de eso ha sido práctica, que los reglamentos terminan siendo quienes en definitiva deciden al respecto de determinada norma. En ese ámbito yo considero que la Asamblea Nacional deberá de hacer un seguimiento al respecto de que el tema reglamentario realmente recoja el espíritu que ha tenido la Asamblea Nacional y que es de manera fundamental el tener un adecuado control del gasto electoral. Raúl Techo, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, integrante del Badi. Gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable, gracias. Nosotros regresamos luego de esta pausa.